Les presentamos a Super Mario Boss. Con su ayuda vamos a explicarles cómo trajo Conde su dinero a España, según los investigadores. Su juego comienza en 1999. Ese año trajo muy poco. 3.000 euros en efectivo. En aquella época, Conde ya entraba y salía de la cárcel. Estoy contento por la justicia, ¿no? Fue ahí cuando Super Mario Boss empezó a crecerse. Entre 2000 y 2007 empezó a traer cada vez más dinero. Las monedas le desbordaron. En esos 8 años se habría traído en total 1.100.000 euros. La mayoría en ingresos en efectivo en el banco. Repatriaba capitales mientras clamaba por su inocencia. Una sensación de dolor, ¿no? Porque ver que hay gente capaz de mandar a la cárcel a un inocente. En 2008, Super Mario Boss encontró una mina de monedas. Solo en ese año habría repatriado más de 2 millones y medio de euros. En el mundo real, Conde hablaba de enradez. Que la formación y la responsabilidad de los dirigentes empresariales no solamente tiene que ser de que se sepan muy bien los balances y las cuentas de ganancias, sino que tienen un sentido de lo humano. Super Mario Boss siguió trayendo dinero hasta 2014 sin pausa. Entre 2009 y 2014 otros 9 millones de euros. En total habría traído a España más de 13 millones. Aún no lo sabía, pero Super Mario Boss estaba a punto de ser atrapado por la justicia.